Yo soy Ana María Carrizo, soy psicóloga y profesora de psicología y desde el 2008 que vengo dando clases de Tai Chi. Comencé en un lugar como prueba piloto y a partir de ahí no paré. Y comencé aquí en la fundación desde que se inició en el 2013. Yo soy Eduardo Barraganes, también profesor de Tai Chi. Soy cuarto atuán en la Federación Nacional de Guiyú, tercer atuán también en la Federación Internacional de Guiyú, que dirige el maestro Lin Chin Sun. Bueno, soy docente de hace más o menos año 2002, por ahí. Empecé como instructor y después, bueno, llegué a dar clases soy como profesor. Y bueno, de esa fecha hasta ahora estoy y cada día me da más gusto dar clases porque yo también ingresé a tomar clases de Tai Chi como cualquier otra persona que tiene una dolencia, que tenía también un problema. Descubrí en el Tai Chi que a través del Tai Chi Chuan saqué esa dolencia, me fui curando y también como todas las personas encuentran un equilibrio. Tai Chi Chuan, Chuan significa forma, es puño o puede ser mano. Y en realidad es, podríamos decir, es el arte de luchar. En Tai Chi Chuan, cuando hablamos de Tai Chi Chuan, de lo que hablamos es de una secuencia de movimientos que están destinados a ejercitar y también a mover todo el cuerpo. Pero no solo movemos el cuerpo, sino también la mente. Es una práctica que nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos a nivel de cuerpo, de la mente y del espíritu. Se piensa de que el origen tiene que ver bastante con todos unas series de ejercicios de Chi Chuan y que después fueron mezclándose con lo que serían las artes marciales y dieron el origen a Tai Chi Chuan. Hay cinco estilos, vamos a decir, como bases, ¿no? Que es el estilo Chen, el estilo Yang, que es el más popular, el estilo Wu, el estilo Su, el estilo Wu. Porque no hay requisitos de edad. El requisito es simplemente que la persona se atreva a tomar la clase, que esté ese paso para intentar sentirse bien. Y en la clase siempre lo que utilizamos es meditación porque es la base justamente para lograr un trabajo energético. Primero se comienza con el trabajo externo, que es la forma, y el trabajo interno tiene que ver con la movilización de la energía, que es lo que justamente nos permite sentir que nos fortalecemos. Lo que me atrajo de la fundación es los preceptos, que creo que tienen que ver con la guía del Tai Chi. Hablamos de que la fundación es de conciencia y energía. Nosotros a través de la práctica del Tai Chi tomamos conciencia de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, pero también realizamos un movimiento energético. La integración de la gente, la gente misma, la gente que organiza, la onda hacia uno, y después eso de conciencia y energía, que es base del Tai Chi. Yo practico Tai Chi desde hace un año. Empecé a notar muchísimos cambios. Uno de los más importantes es detectar cómo me paraba, al punto que en estos momentos voy caminando por la calle y me doy dando cuenta de cómo estoy plantando la planta del pie, que la plantaba en forma así de garra, y estoy en mi casa y de repente estoy como que está tomando conciencia realmente del cuerpo. Tenía problemas en la columna, básicamente, que tenía muchos dolores. No podía sentarme sin ningún apoyo. Yo llegué a la fundación hace casi dos años. Me hizo muy bien en mi espíritu, en la parte creativa. Yo trabajo con... soy artista. A ver, me siento mucho más joven, más despierta de mente. La agilidad, el bienestar, el sentir que estoy totalmente consciente, que voy caminando y que voy... Soy yo, pero íntegra, una persona con cuerpo y alma. Me equilibra. Es como que yo siento el eje. Siento el eje y además me calma, me hace sentir que se puede hacer todo a otra velocidad. Y si tengo algún dolor, como en cuanto a lo físico, yo antes quizás tomaba un calmante y ahora hago un ejercicio. Y con eso se me pasa. Gracias. 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 Gracias.